Hay en la fuente, hay un chorrito, se hace agrandote, se hace chiquito ¿Por qué han ido a un restaurante ya? ¿Ven el canal? Ahí viene, está el padrinito, y miren que viene llegando Ay, qué bueno estás, Castro Lo que tienes de sangrón, lo que tienes de sangrón, lo tienes de bueno Calentamos las piernas, la pierna derecha ¿Listas? Una, dos, tres, empezamos Porque ya voy a otro ritmo, ya empecé con la izquierda A ver conejo A ver, a ver Para todos, soy el Carlitos Gordo, Arceo Gordo Toys ¿Qué rollo, please? El video que ya están viendo, se va a tratar de que pues Primero que nada, que traigo el Yetita, el de la Mayve A que le hagan unas cositas, porque pues ya las ocupa Y de ahí, pues Marcos se quedó bañando Se quedó haciendo otras cosas No andamos juntos, porque pues él está haciendo otras cosas Como les digo, ahorita voy a dejar el carro Aquí me viene persiguiendo la Mariana Mariana la loca, Mariana la chona Y Mariana la destrampada Y allá viene atrás, miren en Atacoma ¿Cómo no se lo puedo enseñar? No sé si se alcance a ver Pero allá viene la Mariana, porque voy a dejar el carro Como van y con él Me voy a bañar y eso, y ver cómo va a pasar por mí Vamos a hacer unas vueltas ahí, vamos a hacer unos rollos Y pues sigan viendo el video, porque creo que sí les va a gustar Va a estar chile este video, gente Ahí viene la Mariana, miren Aquí viene la loca, miren Te voy a enseñar ¡Hola Mariana! ¡Lokis! ¡Júntala, júntala! Espera, siente todo, gente Me van a estar perro este video Como les digo, gente Aquí vengo solo Vengo a hacer esta vuelta Marcos se está bañando El padrinito ya me están esperando Ellos también van a salir en el video conmigo Pero primero me vine a hacer esta vueltecita yo solo Y mucha gente, por ejemplo Como Marcos grabó solo ayer Yo estoy grabando solo ahorita Se dice, no, que los toys Que ya no andan juntos Y eso, pero por ejemplo Mi compa Victoria, pues tiene su boutique Trae su rollo en su rancho allá Está lejos el viejo Pero hace cuando nos juntamos La neta, hacen unos videos de chile Y ustedes se dan cuenta Ustedes se dan cuenta Perdón, yo me doy cuenta Porque ya en los comentarios me dejan Cuando andan todos, qué curón Como el de la panga y así Y pues, ahí estamos a la orden, gente Para toda esa gente que hable Que no, que los toys y esto Que valen ver Que chinguen a su madre Pero para los que nos apoyan Y nos han apoyado desde siempre Muchas, muchas gracias, gente Y estamos a la orden Igualmente con ustedes Como pueden ver Pues ya tenía rato Que una vez grabaron al baño Y les quería cantar Esta linda y hermosa canción Ahí en la fuente Hay un chorrito Se hace grandote Se hace chiquito Y como pueden ver Ya me pegó un baño Ya me licuse aquí Ya van a pasar los plays por mí La neta, después Me siento feliz Me siento gusto Me siento ligerito Hay que disfrutar la vida Porque la vida se va de repente Y ya no hiciste nada No te llevaste nada Así que el momento El presente Hay que disfrutar Y no hay que meter en la vida A los demás Aquí van a pasar los plays por mí Vamos a ver qué dice Aquí está la ranger zona Y aquí están estos chavalones ¿Qué dice viejones? ¿Cómo andan? Al 100 y ustedes Vengase aquí enfrente ¿Cómo agarran agua? Gracias por el recibimiento Viejo, aquí traigo agua Para la plebada Está muy bien seco ¿Ustedes marquitos todos, vieja? Afirmativo, mucho gusto Tú buscas 35 Oye, andamos todos De la misma color Sí, es cierto Y de la misma marca ¿Dónde le regalan? No sé Hay que buscar dónde le regalan Buena chingada Pero qué calor No está haciendo aquí en Culiacán Yo me quiero subir Porque me da cuenta Que me está quedando El hombre en el buchi Fierro, vámonos La neta, loco Ah, me hablaban Que ya está el Jetta Aquí pues grabé Que fui a dejar el Jetta Me acaba de hablar El chaval Que ya está listo Aquí es por él Ah, Fierro, vamos por él Vámonos Y pues como decía Marco Venimos de un informador Gente O vos Color ¿Qué color será el salmón? Naranja, naranja No Yo le voy como que más Salmón rosado Sí, salmóncito Así es Y el panito roja, roja Roja sangre Porque soy pasión Pero este es el salmón Y aquí venimos por el carro Mi compa Vitorio Ahorita nos habló Que ahí viene para acá Vamos a ver Que dice el viejo De perdida Trae el conejón Porque Tenemos como tres días viéndolo Y que viene Y que viene esto Sí Porque pues Nos ocupamos Y se ocupa Se queda pendiente Pero si Dios quiere Ahorita lo voy a mostrar Aquí en el video Y aquí venimos llegando Por el Jetta Está limpio Con esto el perro Llegamos por el Perdón Ahí te estoy esperando Mi amor Ahí te estoy esperando El perrito En serio ¿Qué? ¿Quieres que yo me baje por el? Claro, mija ¿Qué tienes? Ay, pues yo quiero andar contigo Yo quiero andar contigo Marco Sí, mi niño Pero pues es un favorcito Que me puedes hacer Pues sí Un favorcito Si llega la noche Ocupas otro favorcito ¿Cómo, cómo, cómo? Y así Pues puro favor Este vuelve ¿Y el favorcito de la noche ¿Cuál es? No me acuerdo yo Ay, pues Ay, no te acuerdas Duribón, eh Si ya me vio Es favorcito de la noche Que sírveme la cena Y que todo eso Mira, la seguridad Y todo Este carro Tería buenos frenos Pero ahora que lo agarras Tú Es como un carrito blindado ¿Por qué? Marco ¿Por qué blindado? Porque tiene mucha seguridad Me imagino, ¿verdad? No ¿Por qué, Marcos? Porque son un poco pesados Y tú sabes que son los buenos ¿Qué? Este carro no es blindado Pero ya cuando tú te subes El peso es un poco diferente O sea, como te puedes ver El peso Como se puede ver en mi cara La tristeza De que tú me dices las cosas Y las verdades Muchas veces Llegan a doler, Marcos Pero tú no la mides, ¿verdad? Tú sabes lo que yo soy El marco Tú estás el guapo Que yo soy el que luce Pero siempre mide al carro Ay, es pura cura Pero va a dar No, no me puedes hacer el favor No puedo manejar yo los dos carros Hay que jalar Como que jalan El niño está chiquito Este está chiquito ¿Vos me tienes que ver y yo aquí Con el pato? No, loco Pues yo te voy a tener que hacer un paro Porque si tú jalas conmigo Yo tengo que jalar contigo Y así Así es porque Los que andamos aquí Son porque jalamos Y adelantamos primero que nada Así que hay que bajarnos la verga Pues la gente Como el burleto No, ¿saben algo? Es cura Parte de que les compartimos De que está gordito Y que la verdad La verdad que es pura cura Yo jamás No me considero hacerle bullying A la edad que tengo A la gente De morrillo Pues como cualquier otro niño Éramos un poco carridos Cagazones Pero bueno ¿Puedes conocerlo a nadie? Sí, pues Ya me voy Pues aquí ya vengo montada en el carro Pero no vengo para nada contenta Porque aparte que yo venía Durando cura Venía eco piloto Venía así Aquí me traen sola Como perra No, mentira gente No, pues Como le digo Mi hijo Marco Es un favor Explica a la gente Porque miran muchos niños así Que pues Favor con favor se paga ¿Verdad? Vale más muchas veces Una amistad que dinero Mucha gente Ah, que el dinero Pero Muchos O sea, si te pones a pensar en eso Muchísimas veces Vale más la amistad Una amistad sin ser Una amistad de verdad Que el dinero Y pues si se ponen a pensar Van a ver que tengo la razón Aquí vamos a ir para la isla Quizá hayamos al chuchi o algo Porque la neta Si tengo hambre Gente no hay eso Y ¿Cómo se me mira la barba? No se la había querido Presumir Pero sé que ya se me han dado cuenta No, la neta Tenía vellita así Me iba a rasurar Y en eso me fui a marcar el pelo Y dije Márcame la barba también Y ahí se me quedó marcadilla Pero me la voy a quitar La verdad no me gusta mucho Traerla Bueno gente A ver te gustaban eso lento ¿Cómo te quedan? Yo nada No puedo No te entran A ver No yo no puedo No me voy a preguntar A mi casi A mi casi A ver Si puedo Pero siento que lo voy a preguntar No pues Daniel No tiene comedores Ahí pula No me voy a meter No A ver Le voy a buscar la manera No es que no No van a entrar Te miras bien guapo Me voy a tener que poner los otros Esto sí ¿Tú? No No que me van a entrar Si me entran ustedes ¿Qué te diré Que no te he dicho? Pues no Pues nada Todo me lo has dicho Muy claro ¿Para quién irme llegando A un restaurante ya? Ahí viene el canal Ahí viene Está el padrinito Y miren que viene llegando Ay que bueno estás Castro Lo que tienes de sangrón Lo que tienes de sangrón Lo tienes de bueno Lo que tienes de gorda Lo tienes de puta Que Que irrespetuoso Bueno vamos a comer Chalones ¿Qué onda compa? Me va a gusto verlo Pero mira la plaga Que trae con usted Hijo de ese ching No me está grabando Todo se viste la verga Y lo miro medio flanco Como que está recayendo El vidrio Verga ¿Cómo? Dime si yo algo Pero no puedo decirlo Hasta que salga un video ¿Qué onda compa? ¿Qué trae? Saluda de novia ¿Qué onda compa? Hace ejercicio ¿Cómo la ves? Hace ejercicio Juega a voleibol viejo Juega a voleibol Y cuando güey Me habla Vengase Voy ganando dos Y llego y después te pierde Así la plaga Mira lo que se va a comer la plebada Ah mira Está más bueno tú Que el plato Casi Vamos a ti ¿Qué es el tuyo güey? ¿Ya te lo comiste? Mira Tú te dejó limpio El hijo de la chingadera De cerca está más feo Porque tú te comiste solo el pastel Te comiste todas las tostadas Y el peatón ¿Qué te vas a comer? Ya viste Mi compa no lo han servido tampoco Mira Mira ¿Qué es eso compa? Es carne de gato toreado Aquí venimos haciendo De comer El conejón Anda lleno El hijo de la chingadera Anda lleno Y bien feliz compa Ayúdate un corrido improvisado Un corrido que tengas ahí Para la gente Vamos a dar Darnos un tiempo Tú con otro Yo con otra Dile que si nosotros vamos a dar con nosotros Porque mi hijo de la chingadera ¿Qué bonito oye? Ay Ay Y nomás a él la adoran ¿Y yo qué dile? ¿Y yo dile? Ay Y nomás a él la adoran Nosotros no Qué chingado Qué chingado que a nosotros nos mandan a la verga Esto con algo El marquito marquito Y nosotros nos dejan volando la verga El conejo El gordo El pernito Todo está pues Oye Nosotros nos ponemos el oso Nosotros no Y aquí llegó mi compa Y aquí llegó mi compa Aquí llegó mi compa vendiendo aguas Ánimo raza Aquí con los marquitos estoy Agua alcalina vende el viejo Agua alcalina A ver que se lo ofrezca compa ¿Qué siempre anda aquí en el jardín botánico va? Así es Aquí andamos Anda chameando el viejo Y ahí anda lo miren Que quiere un agüita o algo Un suplemento alimenticio ¿Veo viejón? Sí Para que ande bien alterado En caliente Marquito estoy bien alterado Con el suplemento Pero Pues es que dice que hay energía No ando apagado Pero Pero hemos tenido mucho de velo Pero le eché poquito nomás Póngaselo todo ¿Todo? Todo A la verga Mira mija Hola Hola Le eché poquito Porque pues nunca lo he tomado Y está cabrón Espera un trago Espera un trago Se le van a gocear hasta los ojos Vere Bueno Vamos a tomar tranquilón Teníamos una botana aquí con mi compa De buen rollo La neta La gente Da gusto a uno saludarlo Y se arrima Porque la gente se arrima Con una buena vibra Sin alego Sin ventaja Porque se arrima Con su producto Vendo tanto Y así De hecho Él no lo quiso regalar Sin acá No nos dijo nada Pero mucha gente se arrima Y dice Ten te lo regalo Y ya Después que te lo regalo La agarras Si después mencioné la historia Tengo así en el insta Tengo acá O sea Te lo regalan Pero con una intención De que Los promociones No de corazón ¿Qué pasa ¿Qué pasa Bordo? Cuando Mucha gente Pues se acerca Sabemos que quieren Acerca Se su negocio Y que podemos ser Un medio El cual Lo podemos dar a conocer Pero ellos llegan O dices tú Ah gordito Tenía ganas de verte Mira yo Vendo estas aguas Ten te las regalo Ah muchas gracias Qué chingón La voy a probar Pero si me puedes Hacer un favor Ah si dime No puedes subir una historia Y etiquetar mi producto Uno aún todavía No lo prueba pues Entonces uno no puede Compartir a lo que no le guste Y si le dices que no No pues Es que no lo he probado Pues déjalo pruebo Y después te digo Ah pues no Y me han quitado las cosas Para otra vez Ya lo había dicho Pero me gusta Recordárselo A mi la verdad Me ha pasado Así que me lo quiten Algo Pero no me lo quiten Se los trae en la cabeza Por tacuarines Por corriente La neta Y lamentablemente Aquí en Culiacana Hay mucha gente así De que Ah que mi producto Y eso Y pues A la cosa Pero la neta El viejo La roma oscura De hecho No la quiso regalar Así de corazón Yo cuando el dijo Te lo regalo Dije El vato está regalando Y bien pues Y Marco le dijo Pues yo le regalo 200 pesos Y ahí fue Un cambalache Y le dio 200 pesos Y le dio las cosas Los dos agua Y un suplemento Por eso te digo Pues tú le dijiste Porque tú le dijiste ¿Qué pasó viejo? Como que acá No yo se lo regalo Corazón Ah pues yo le regalo Corazón 100 pesos Y ahí quedó Paga la cuenta Y los hijos Estaban haciendo ejercicio Y no le dices La verdad Me vamos a dejar ahí Pero Nos salió otro mandadito Así que Venimos cuatro rollos Pues aquí Mi amigo hurtado Aquí Mi nueva Tacoma 4x4 Ahí está Ahí está la Tacoma De mi hurtado Ya no tiene mustang La gorra bien La gorra bien Como se la pone siempre Para grabar Sin revilas La gorra para atrás Como hablas en los videos Tú verga Así Este pues Ya la vamos a mandar Cerámico Como dice Como dice Pero si es 4x4 Mi compas Si le sale la machina 4x4 La Tacoma Tiene las pantoneras negras Pero se la vamos a pintar Del mismo color Vaya la verga Le estoy diciendo la verdad Se corrió Corrió Más de 20 mil pesos Me va a costar un mustang Y le voy a ganar un mustang Que a usted le va a costar medio millón de pesos Ingato A ver si siento Para que sepa nomás Vamos a ver si siento No voy a comprar una pedora No voy a comprar mucho No voy a comprar mustang Un churito No treinada El hurtado contra nosotros No treinada Te voy a enseñar como se ha hurtado Nomás para que te pegues Un quemón Pues aquí llegamos a un parque Y esta sabandija Le robó la bicicleta Un camarada Mira Conociendo los Tlacuaches Mira Aquí están tan curiositos Lo hijo de la chingada ¿Cómo? Conociendo los Tlacuaches Como tú pues ¿Por qué? ¿Qué dice Tlacuachón? Aquí estamos a la orden Por ahí dice ¿Dónde estás tú aquí? Es todo este plan Se llama conociendo los Tlacuaches ¿Los Tlacuaches? Sí, como tú pues Esos portales Esos portales Estás loco tú Déjate mamada Preséntate Aquí pues el hurtado Llegó hoy Mi hijo Anda grabando Sí, sí anda grabando Sáquate el celular Para grabarte Mi hijo Y me está grabando el hurtado Pues es que no viro que grabe Usted no ve las intenciones De grabar compa Yo la neta no Mi compa Bueno Y ¿Cómo cómo? ¿Te remedio gordo? Arremedo 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 Y el otro Así es Para el otro Así es Oiga Un chorejazo 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 el gordo El gordo Bueno el gordo Bueno Hizo una toma ahorita Aquí venimos saliendo De los arcos De donde fuimos a comer Y ya gordo Brincas otra toma Hasta acá wey Entonces que pedo ¿Qué pasó todo ese tiempo? Saliste de los antros De los arcos digo De los antros Entonces Le va a dar Pues aquí la neta Nos dirigimos a otra parte No sé si vayamos a ir a un parque Pero usted que verga sabe Si no viene en el carro Si ya grabé algo Oye gordo la neta Me hicieron verga Que tú hagas clases de Zumba Verga antes en el stream A ver A ver Primo en la nariz izquierda Dos Tres Preparados Listas Cuatro Para la derecha No es que la neta Yo vine para acá Porque crea Los columpios Si pero crea Hacemos los columpios Pero no hay ¿Tienes columpios verga? De tu tamaño De tu tamaño Estos que están aquí Son para la gente Estos son para subir Los que están La gente mal lista Personales capacitadas Discapacitadas Si ya puede Pero si puede subir No que otro elefantito También va No creo que le pase nada No lo atrebra Hasta eso Que un columpio normal Tú no te sientas No me siento Verga Ya en este zip A ver A ver A ver A ver Pasemos Dejate ahí Solo quiero divertir Si me caigo No hay problema Hay que ir roja Mirá Es el que se la pasa Mal medicina La neta La neta Hay dos opciones Que me dijo El conejo Se pasa de verga ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Voy a pasear ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Te dijo Que te cantaron la canción De la de Un elefante ¿Qué dijo el conejo? ¿Qué dijo el conejo? ¿Para qué lo vayas tú Directamente? ¿Qué dijo el conejo? La gente te ataca con todo Pero no hay que hacerle caso A ver los comentarios Gente hay que disfrutar La vida Hay que pasarle al 100 Aquí lo estamos divirtiendo Augusto No hay tardedita Aquí en Culiacacá Tranquilona Ay tranquilona Augusto Bueno plebada Estoy cagando la banana A ver ¿Qué es la cantidad ahí conejo? Que te diga ¿Cómo va la clase? A ver La clase de chumba La clase es así Bueno Estamos listas todas Calentamos las piernas La pierna derecha ¿Listas? Una Dos Empezamos Porque ya voy a otro ritmo Ya empecé con la izquierda A ver A ver A ver A ver Viendo aquí A perfil La nalga Yo no salgo Yo no contigo Como este Pero A ver A ver Pues Una Dos Este paso es así Gente La derecha La derecha Tienes que hacerle así No Conejo Te falta No Este no sirve Para nada Rabia A ver A ver A ver Lo que yo admiro La neta Conca Que se cae el gordo Que levanta la pierna Yo hasta aquí me llevo El bolito la levanta No Es que Esta la tengo más mala Por eso Llega hasta arriba Pero cuando Verga Muy bien Bueno Si me pegas un patón En el hocico El conejo De verdad Por lo que si le ando Tumbando un braque Un patón Yo te paso las patas Por la cabeza Se va a morder la lenguilla No reconozco El gol Todos decimos que el barrio Que la verga Pero Estamos ligero Acá de las piernas Acá más sin Que todos nosotros Tengo obesidad Y ya puede haber agarrado Curación Pasamos este día Hacia el final Este video Ahí estamos A la orden Y gracias a toda la raza Que nos apoya Que andamos Viendo que comemos Loco Acabamos de comer Loco No De chuchería Ustedes Pura hambre A la verga Joto Hacia el final El video Ahí estamos A la orden Au